¡Hola a todos mis desafiantes! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren súper bien. Si son nuevos por aquí y no me conocen, me presento. Mi nombre es Jimena y esto es El Rincón de los Libros. El día de hoy vengo con un Once Upon a Book más y es el turno de Una Magia Más Oscura de Victoria Schwab, así que sin más, vamos a empezar. Una Magia Más Oscura es un libro escrito por Victoria Schwab que fue publicado en el año de 2019. Es un libro de fantasía y con este libro se da inicio a la trilogía de Sombras de Magia. ¿De qué va esta historia? Bueno, en este mundo nos encontramos que hay diferentes Londres. Tenemos el Londres Gris, que sería como un equivalente al nuestro, por así decirlo, en donde la magia es prácticamente nula. Tenemos un Londres Rojo, el cual es el más estable, en donde pues ahí hay magia y hay un buen gobierno. Tenemos el Londres Blanco, donde ahí la gente vive con miedo y básicamente se matan por conseguir un poco de magia. Y anteriormente había un Londres más, que era el Londres Negro, donde la magia en su estado puro terminó consumiéndolo todo y ya nadie puede ir ahí. En medio de todo este caos, de todos los Londres que existen, aparece Kel, nuestro protagonista. Kel es un Antari. ¿Qué es un Antari? Es uno de estos magos que tiene el poder de viajar entre los diferentes Londres, por lo cual sí, él hace la función de mensajero. Actualmente son muy pocos los Antaris que hay, de hecho únicamente hay dos aparentemente, que es Kel, que es el de Londres Rojo, y Holland, que es del Londres Blanco. Como dije, ellos tienen la capacidad de cruzar entre los diferentes Londres y pues esto trae muchas cosas. ¿Cómo qué? Pues Kel extraoficialmente es un contrabandista. Kel forma parte de la familia real de Londres Rojo, así que evidentemente si se enteran que hace esta actividad, que obviamente es ilegal, pues se metería en muchísimos problemas, pero él no lo deja de hacer. Y un día cruza un objeto que no debería de haber cruzado y empieza a hacer un caos completamente y se ve en la necesidad de huir, de huir a Londres Gris. Es ahí donde va a aparecer nuestra otra protagonista, la cual es de Laila Bard, más conocida como Laila únicamente. Ella es una ladrona de Londres Gris y conoce a Kel justamente por eso, porque le roba. Le roba este objeto que él tiene que regresar al lugar a donde pertenece, así que la tiene que buscar, la va a encontrar y van a empezar a trabajar juntos para intentar devolver este objeto al lugar de donde salió. Y es ahí donde empieza todo. La trama de este libro es tremendamente interesante y como he dicho en repetidas ocasiones en este año y el año pasado, en algunos momentos peca de ser un poco introductorio. Sin embargo, todo lo que te cuentan y todo lo que te explican tiene una razón de ser en la historia y en el desarrollo de esta, así que se podría decir que por ese punto se rescata. Y así no solamente vas viendo que con elementos introductorios te van contando la trama, sino que te están ayudando a entender todo este mundo tan complejo que creó la autora aquí. En esta novela vamos a ver que el elemento principal y alrededor del que gira toda la trama es la magia. En una parte que él lo va a explicar muy bien, él te dice hay magia buena y hay magia mala y básicamente lo que se trata aquí en este libro es de cómo ves que entre las personas que pueden usar la magia hay una lucha de voluntades entre querer hacer lo que está bien y ceder al mismo tiempo al poder que te está otorgando esa magia. Tocando yo al tema de los personajes, los personajes me gustan bastante, creo que Kale y Laila hacen un muy buen match, o sea considerando que sus destinos se cruzan de manera involuntaria, sin querer y van a tener que trabajar en equipo, quieran o no quieran, siento que trabajan muy bien juntos y es una pareja que me gusta mucho. Voy a reconocer que Laila en algunos puntos es bastante exasperante, ella es una persona que tiene una forma de ser muy particular, sin embargo se entiende, ella es una persona que no está conforme con el mundo en el que le tocó vivir, que ella quiere cambiar el mundo en el que vive evidentemente porque no le va nada bien y ella siente que este mundo es muy poco para ella. Entonces cuando sus caminos se cruzan, o sea cuando Kale y Laila se encuentran y ve que este tiene el poder de viajar entre uno y otro, pues automáticamente sus posibilidades se amplían, entonces de ahí también en parte la desesperación de Laila. Hay giros argumentales muy buenos que siento que la autora supo llevar tremendamente bien, realmente logró sorprenderme en algunas partes, los personajes hacían cosas que yo no pensé que fueran a hacer y que realmente pues sí te saca mucho de onda cuando lo haces porque no lo ves venir y sin embargo están muy bien llevados y esto solamente provocaba que yo queriera seguir leyendo y leyendo y leyendo y leyendo y pues también por eso lo terminé tan rápido y pues eso fue lo que hizo que me gustara más el libro, la facilidad con la que se lee, la rapidez con la que te atrapa y que en ningún momento lo sientes pesado. O sea, estamos hablando de que el libro tiene 440 y tantas páginas, o sea sí, 440 páginas sin contar los agradecimientos y se lee en nada, así que también eso es algo muy bueno en estos libros. El final me gustó muchísimo, realmente creo que el final es una de las cosas que más va a influir en los siguientes libros, creo que por eso la autora lo termina de esa manera. No tengo pruebas pero tampoco tengo dudas y esta es una de las cosas que me impulsa a leerlo, o sea esta es una de las cosas que me impulsa a continuar con esta trilogía y aparte si no estoy mal la autora está ampliando este mundo, creo que va a sacar una precuela, entonces pues definitivamente sí son cosas que me gustaría leer. Ahora tocando el tema del romance, en el libro reconozco que al principio me dio miedo que se cayera en este típico romance en medio de una guerra y que se hiciera completamente de lado la trama para centrarse en el romance, cosa que no ocurrió y me hizo muy feliz. Realmente yo no tengo nada en contra de los libros que tienen romance pero yo prefiero el otro tipo de trama antes que la historia de amor, entonces si ustedes son como yo probablemente lo disfruten también, pero sí sepan que tiene un toque de romance y pues está bien también. En conclusión se podría decir que es una gran historia, que tiene un sistema de magia novedoso hasta cierto punto y que es un muy buen inicio de una trilogía y si no la han leído yo los invito a que lo lean y que le den una oportunidad. Y bueno mis desafiantes, esto ha sido todo por el video del día de hoy, ustedes cuéntenme si ya leyeron esta trilogía, si han leído más de la historia, qué les pareció, si les ha gustado el video los invito a que me regalen un me gusta y lo compartan con algunos amigos si creen que alguno de ellos les puede gustar, tengo redes sociales, siempre se las dejo en la cajita de la descripción, tengo Instagram, Facebook, TikTok y una cuenta de Goodreads donde suelo estar un poquito más activa a lo largo de la semana. Si no se han subido al canal los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que suba un nuevo video y esta familia tan bonita que estamos creando siga creciendo día con día. Ya saben que yo los quiero un montón y nos vemos la próxima semana con otro video, cuídense mucho chicos, adiós.